Lo primero ya se está haciendo la investigación, yo creo que mañana se va a informar sobre lo sucedido, muy lamentable, sí fue un enfrentamiento entre pobladores y al parecer una banda de la delincuencia por extorsión, por eso lamentablemente perdió la vida 14 personas, 10 de esta supuesta banda de delincuentes, presuntos delincuentes y cuatro campesinos de esa comunidad. Ya se está analizando, se tiene protección en la zona, desde que sucedieron estos hechos hay integrantes de la Secretaría de la Defensa y de la Guardia Nacional, alrededor de 600 elementos que están ahí custodiando, apoyando, protegiendo a la población, pero mañana vamos a tener más información sobre eso.